Amar, todos esos besos, que te quiero dar, a mi no me importa, que duermes con él, porque sé que sueñas, con poderme creer, que te vas a perder, que te caer, si te llevas o te vas, si no, lo mejor es que estás. Si te vas, soltamente te voy, si te vas, soltamente te voy, y amor, para el amo de las infciones, hasta que duermen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel Solo un beso, no quiero acabar ese sufrimiento No te hacía llorar Por qué me vivas con él, porque sé que mueres De poderme ver, mujer, que vas a tener su fin Déjame, si te quedas, siempre vas, o si no nos lo busques más Si te vas, yo también voy, si te vas, yo también te voy Y amo, bailamos hasta la vez, hasta que vean las 10 Si te vas, yo también voy, si te vas, yo también te voy Y mi amor, bailamos hasta la vez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, que conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, que conmigo te duelen los pies Mira, chéntate con el frío, te voy a dar la mano, mi mano te subió La mano te va a reír, que no te la pierdo, pero no te llenas, no eres un silencio así Mira, chéntate con el frío, te voy a dar la mano, mi amor, bailamos hasta la vez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy, mi amor, bailamos hasta la vez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, que conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, que conmigo te duelen los pies Solo de un beso 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 Yo quiero acabar Solo de un beso 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 Gracias.